¡Suscríbete! A la chamán, pero nos hemos encontrado Con una de estas torres Realmente nos hemos llamado A ver Sí, torre de control, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que tiene la habilidad de reparar Y, bueno Ofrecer defensa contra las máquinas que estén alrededor ¿Vale? Nosotros no lo vamos a hacer Antes de nada A ver, me dejas A ver No me deja ahora tirar de la... No, hay que bajar ahí Venga, bajamos Me va a costar llegar hasta esa torre para sabotearla Vale, genial A ver, ¿qué tenemos? Una criatura que se llama Agarrelada Bueno, vamos a ver si tenemos recursos Venga, vamos a ponernos explosivos a tope Flechas a tope también Vale, vamos a ir de momento Tanteando con el arco A ver ¿Cuál es tu punto de vista, peor? Debilidad al fuego ¡Anda! Vale, eso está muy bien Debilidad al fuego Lo que pasa es que yo me tengo que acercar de alguna manera Para poder sabotear la torre Lo que pasa es que se ha puesto la criatura ahí de guardia Bueno A ver No sé si atacarla directamente Intentar pasar siglosamente Nada, venga afuera A por ella ¿Cómo demonios la saco de ahí? Pues con pepinazos Vale, venga, ahora Sube Y sabotea eso como sea A ver Pero a ver Si le estoy haciendo que sabotea Vamos, hombre ¿Qué fallo he tenido ahí? Me va a cazar, me va a cazar Vale Toma Toma Estás ahí, eh Toma Ya he ponido bombas Pero está arriba No tengo nada Vale, tranquila, tranquila Eso es Cuidado Cuidado, cuidado Mira Media barra de vida Muy golpe, eh Tela Toma de proximidad Muérete, muérete eso es una fuerte arma ahí Es una especie de, no sé Deciendo bien qué es, un gorila o qué es Vale, bien Un oso, parece un oso Sí, más bien parece un oso Vale Toma ¿Estás ya? Vamos A ver Sí, ya lo veo Así que tendré que trepar Venga Bueno, vamos a ver El objetivo por ahí Venga Por ahí, 107 Venga, vamos corriendo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, el arbusto medicinal Lo guardaré para el camino Cierto Mira, una caja de suministros Bueno, cosillas que vienen muy bien Venga, a trepar Debería ser capaz de subir allí Vale eso es otro salto vale no, pues ahora tenemos que subir por aquí espectacular, no sé si es un atardecer, sí a ver este debe de ser el santuario que mencionó Naltuk podría llevarme brillo azul vale, genial ya tengo dos bueno, me hace bastante falta mucho más para desbloquear las armas nuevas a ver, mira, una caja una poción de salud nunca viene mal Naltuk dijo que Ourea había subido a la montaña más allá del santuario usaré las escaleras brilla entiendo por qué vale tanto una puerta antigua anda, mira anda, mira hasta para dentro, Ourea ábrela a ver mira, aquí tenemos algo ¿qué es esto? a ver que no toca a veces espérate grabación de voz 10 de marzo de 2046 llevo aquí 16 horas intentando instalar actualizaciones que mejoren la eficiencia de la unidad de procesamiento el proyecto Firebreak va a necesitar potencia de cálculo espero tener suficiente yo también Anita ha estado conmigo todo el tiempo hemos trabajado mucho pero cada vez que orilla su pelo vaya creo que debería acostarme curioso bueno cerrada quizá pueda usar el foco venga el foco vale a ver parece que la puerta está conectada a algo por ahí que ha dicho que era un cable de platino un conductor de platino fuertemente protegida mira va por ahí por ahí allí vale venga vamos a dar la vuelta y vamos a entrar ahí a ver no por aquí no eso que es a ver no 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 le detecta nada uff y aquí detecta muchas cosas pero no sé si algo de esto podemos interactuar no parece que no por ahí vale salimos por aquí vale mira el director de seguridad plebin se comporta como un tirano mezquino no puedo ni estornudar sin tenerlo encima vale aquí almacenamos los datos de sonido muy bien a ver aquí tenemos algo más vale los nodos del suelo deben de estar conectados a la puerta vamos a seguridad algo que se supone que debo hacer con estas luces pues a ver parece que de ahí a ver ahhh vale es un pequeño puzzle el rayo sale de ahí no estas cosas giran y cambian el recorrido de la luz vale vale ese va ahí hay que hacer imagino todo el recorrido ese va hasta ahí y este habrá que girarle bien a ver si la puerta está abierta vale parece que hemos hecho algo a ver vamos a ver si ahora podemos abrir venga entremos aquí no hay nada pero creo que por aquí puedo subir sí vale esto parece ser bueno pues no sé una antigua estructura seguramente conectar algún elevador o algo así tiene pinta sube sube vale vale ah mira de ahí puedo ir ahí vale salta allí a lo ahí ponte ahí a la izquierda sube aire fresco aire fresco fuera otra vez quizá pueda volver a entrar a través de esa estructura bueno yo lo que me pregunto es esta mujer la chamán se ha escondido pero pero bien se ha escondido pero bien parece que tengo que llegar a las escaleras venga descuélgate por ahí esta mujer se ha escondido bien vale por ahí no hay ruta para subir a no ser que sea esto una escalera que lo es sube mira tenemos aquí para hacer un guardado vale estupendo no hay nada por aquí no venga subamos pues no se puede subir mucho más Ourea estará cerca si porque aún así se ha escondido muy bien esta mujer entrará en el retiro de Ourea debe estar por aquí en algún sitio vale un correo vale vale ¿dónde estás Ourea? ¿dónde estás? vamos a mirar me pone que es por ahí pero yo voy a investigar por aquí a ver si va algo interesante mira eso es un mensaje de voz alguien ha hackeado el menú para que muestre mensajes obscenos sobre nuestro colega el señor Blevins esto es el proyecto geológico más avanzado de la historia o una pandilla de adolescentes por favor gente mira centra pregunto de nuevo como ya he preguntado mil veces háblame ¿qué más quieres que haga? y no hay ninguna oración que te llegue o sello que rompa tus ataduras no puedo ayudarte si no hablas solo pido un susurro para guiarme ¿quién? no ¿cómo? ¿cómo has llegado aquí? la senda fue sellada por el ánima yo usé uno de estos ¿te lo enseño? sí enséñame por favor bueno vamos a hacer una demostración es más grande pero seguro que el objetivo es el mismo llevar la luz a la fuente vale a ver sí es bastante más grande vamos a ver vamos a ver vamos a empezar girando este otro poco otro más vale aquí vale vale ese tiene que estar así a ver si giro este a la izquierda vale espera un momentito que he visto que aquí hay algo ¿qué es esto? ah un mensaje vale bueno los mensajes son coleccionables no tiene más misterio vamos a girar este a la derecha un poco eso es a ver el que no está funcionando es este de aquí vale girar a la izquierda vale a ver si se está transmitiendo aquí este hay que girarle otro poco otro poco otro poco ahí vale vale se transmite ahí ese da para allá ese para allá este hay que girarle otro poco otro poco bien vale este no está transmitiendo claro vamos a girarlo otro poco otro poco vale vale ahí me vale pero lo que pasa ahora claro ese manda para allá y este este es el que no está girando vamos a ver ahí ah vale es que este es al revés es desde el es desde el medio vale desde el medio hasta ese ese manda ahí ese manda ahí vale pero entonces claro pasa lo siguiente si yo giro este ahí vale ahí va para allá para allá este habrá que girarle vale y ahí se pierde ¿no? imagino que el objetivo es dar a todos vale pues entonces tú tienes que girar vale a ver este ¿qué pasa? que este transmite ahí claro y este es el que no está recibiendo la señal vale a ver esto hay que pensarlo bien vamos a ver claro es que yo creo que tienen que estar todos vale a ver qué pasa si giro este por ejemplo hacia el centro no no recibe porque el rayo ya va para allá vale vale ahí se está recibiendo pero no transmite porque se pierde aquí vale ahora a este le puedo girar yo no porque si giro espera vamos a girar claro así no tengo no no así no es vale este tengo que girarle así pero ahí se pierde el rayo vale bueno vamos a ver el problema está en este primero ahí vale no no lances tú vas a girar para al otro lado así vale ahora tú ahí estupendo y tú igual gira a la derecha bien tú ahora tienes que girar no así no claro pero si hago eso es que el rayo solo sale de ahí porque esto ah bueno tiene dos espérate es verdad que tiene dos vale pero mientras haga eso no podemos hacer nada vale pues voy a girar este derecha bien bien si pero el problema es que mando la señal aquí y así no hago nada el problema está en este primero este primero no es el que debe recibir el que debería recibir claro es que tiene que ser a ver si yo por ejemplo este el giro a la derecha deja de recibir vale y el rayo que lo recibe no no es que el rayo sale de ese o sea no hay más sale de ese sí o sí vale vamos a ver si giro a la derecha el rayo está allí ese tiene que girar para acá pero este tiene que girar para todo pero es que ahí se pierde la señal porque no devuelve el problema tiene que estar entonces en este vale si giro este vale gira a la derecha gira otro poco vale y ahora este lo vamos consiguiendo poco a poco venga vale este tiene que ser no al revés un poquito más no un poquito más ahí ahora tú a la derecha se supone que si yo ahora muevo este de aquí a ver vale ah claro claro vale ahora este yo creo que ya lo tenemos eh y ahora este ahí está bueno algo está muy poquito pero lo tenemos programa correcto bloqueos evitados hay alguien ahí orea orea necesito transgresión o autorizada regreso a la tarea programada no no me someteré orea si el marido me arregla orea transmisión cancelada has recuperado la voz del ánima lo has oído la voz del ánima me llama desde lo alto de tambor del trueno por un momento ha podido deshacerse de los lazos del maligno todo gracias a ti ¿quién eres? ¿y qué quieres? soy Aloy me envían al Tuk pensó que necesitarías mi ayuda no se equivocaba ha sido una revelación ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste quizá juntas encontremos cómo liberarla no nos adelantemos he venido hasta aquí en busca de respuestas y todavía no tengo ninguna a mí me parece que tú eres la respuesta pero claro te contaré lo que pueda muy bien vamos a empezar hablando a preguntarle por el maligno el maligno ¿qué sabes sobre él? he hablado muchas veces con el ánima primero aquí luego en tambor del trueno la última vez me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales algo que era malvado lo llamó maligno y dijo que quería su poder para cumplir sus designios me suplicó ayuda si era necesario debía buscar una forma de destruirla para que no pudiera usarla fue hace cinco años no había vuelto a oírla hasta ahora parece que sientes algo por esa voz por esa ánima me salvó la vida aquí hace años en la guerra contra los Karya un asalto dividió a mi güera me quedé aislada sola atraje al enemigo a grietas níveas con el fin de perderlos en la niebla pero no funcionó así que me refugié en esta cueva entonces oí su voz una nómada perdida como yo una ánima de la luz azul aunque privada de ella me pidió ayuda me eligió a mí pero yo no podía socorrerla con los Karya persiguiéndome así que me ayudó primero cerrando una puerta de la montaña una que habrás abierto para llegar aquí bloqueada con medios similares a los de esta sala impidió que me alcanzaran ya a salvo pude hacer lo que ella me pidió muy bien dice ha dicho la última vez que te impidió llegar al ánima cuando te pidió ayuda acudí a Aratak esperando que la protegiera pero seguíamos en guerra contra los Karya y antes de llegar hasta él los cernícalos del rey son loco me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian no pude volver a Tambor del Trueno hasta bastante después de la liberación hasta el último deshielo ¿qué es lo que te pidió el ánima? dijo que estaba herida incompleta que necesitaba huesos piezas que no se encuentran en una máquina estaban aquí en esta sala quería que las llevara a Tambor del Trueno lo hice y entonces me enseñó a curarla y empezó nuestra comunión me pregunto si sabes algo sobre un hombre llamado Silence creo que es Banuk o al menos eso parece cuando se pronuncia ese nombre siempre hay secretos a veces hasta desapariciones ¿por qué quieres saber? ha hecho cosas terribles aunque también me ayudó cuando nadie más podía no lo conozco tanto como me gustaría imagino que su ayuda es muy poderosa pero no la ofrece a cambio de nada por desgracia juré ante el conclave que guardaría el secreto sobre este asunto ¿el conclave? una reunión de chamanes honorables en Banur no podemos hablar de Silence fuera de ese círculo lo entiendo pero intentamos ayudarnos mutuamente ¿verdad? sí pero estaría rompiendo un juramento y eso no puedo hacerlo muy bien pues vamos a Tambor del Trueno a ver si lo he entendido hemos oído dos voces la de unánima que ha sido capturada de algún modo por la otra que es el maligno sea lo que sea el maligno influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas quiero saber cómo el ánima y el maligno están en una montaña Tambor del Trueno ¿por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? no podemos Tambor del Trueno es peligrosa más de lo que imaginas el maligno la ha sellado además Aratak no nos dejaría ir al ser el caudillo controla el paso a la montaña y no atiende a razones necesitáis un nuevo caudillo con esa idea haremos muchos amigos has dicho que eres cazadora y apostaría que no una cualquiera no sería imposible ni para una forastera además Aratak no podría rechazar el desafío si el güera te conociera espera ¿quieres que desafíe a Aratak? yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banuk que no me aprecian pero quieres ir a Tambor del Trueno ¿no es así? ya has oído al ánima estás sufriendo atormentada por el maligno quieres ser libre y quizá cuando sea libre de sus ataduras pueda darte las respuestas que estás buscando no me creo que vaya a aceptar vale ¿qué tengo que hacer? muéstrale al güera de qué pasta estás hecha gana en los terrenos de caza mata a los bandidos que acechan en el tajo o habla con mi amiga Seculi si la ayudas seguro que te das a conocer haz lo que puedas cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak yo estaré allí para respaldarte mientras ven aquí si te surge alguna duda sobre el desafío oh una cosa más en esa caja de ahí hay un arma como la mía cógela quizá te resulte útil bueno eso sonaba muy bien lo de coge el arma en esa caja vamos a ver ¿qué es? a ver despacio ¿eh? caja de lanzatormenta Banuk frío azul por 6 vale eso está muy bien bueno vamos a verlo primero vamos al inventario ir por la senda del chamán vale todo claro inventario a ver quita el medio caja del tesoro mira aquí tengo lanzatormenta Banuk arma 835 mirotes tormentosos tengo un montón de cajas aquí por abrir vamos a abrirlas todas vale perfecto a ver a ver en armas lanzatormenta Banuk vale es una nueva lanza vale este arma dispara virotes cargados los virotes consecutivos acumula más cargue provocan más daño equipar ah pues no bueno es una lanza pero distinta diferente vamos a ponerla aquí eso es vale más cosas tengo dos puntos pues la capadora un talubrida es suficiente necesito tres y estos tres también vale no puedo hacer nada entonces un segundo antes de nada en artesanía capacidad de carga anda anda mira aumenta el tamaño de la bolsa de munición de lanzatormentas genial vale y en munición lanzatormenta Banuk y lanzatormentas mejorado jaja vale vale bueno vamos a ver nuestra nueva arma a ver a ver cómo funciona sí parece una lanza pero yo diría más bien que o sea es una lanza bueno no sé parece una lanza pero tiene forma de escopeta o algo así estupendo débiles a la descarga muy bien eso está muy bien muy bien bueno nos vamos ya de aquí no aquí poco más hay que hacer vámonos a ver por aquí muy bien para descender pues tiene que ser por aquí a ver qué vemos mucha nieve mucha mucha nieve unos gráficos espectaculares ojo cómo luce este juego mira a ver vamos a echar un vistazo que nos manda muy muy lejos a ver uff muy muy lejos casi al principio hablar con seculi vale despejar el campamento bandido vale todo bien y aquí y completar una prueba en los terrenos de calza muy bien bueno lo primero que vamos a hacer es hacer un viaje rápido hasta aquí eso es vale vamos a centrarnos un poco a ver la pintura rupestre en ese punto a ver si puedo bajar por aquí a ver a ver a ver seguramente si me tiro por ahí me voy a meter un ah bueno espérate la pintura rupestre es hacia arriba joder como marean los símbolos del mapa vamos vale este es uno de las pruebas de cazadores imagino ah no es un mercader que tienes mira lanzo momentas saco manuk yo no sé si ya podré comprar este necesito 12 brillos azules solo tengo 8 así que de momento nada bueno voy a comprar recursos no recursos no vamos a comprar munición que de bombas ando escasito explosivas vale las indias también las eléctricas vale suficiente bueno vale tengo que subir allí imagino que habrá alguna forma de subir por aquí esto es ah mira nos dan una charla aquí recordamos a la tribu de los voraces que succionaban con deleite nuestros huesos rotos allá donde Bankai y su huera que iban la tribu de los voraces los seguía de cerca en busca de una forma de derrotarlos Bankai se adentró en los páramos y se dejó subo allí donde las pinturas y cuando el frío trajo los sueños vamos a ver la vio más allá del mundo no dejes que nadie te intimide si los no podemos tolerar a los forasteros no merecemos vale mira aquí tenemos algo que hagan suministros vale por aquí nada como demonios subo allí arriba no tenemos tiempo para forasteros ah vale no lo había visto por aquí la de las pinturas rupestres se ha puesto en un sitio que vamos que no vendrá a visitarla nadie digo yo a ver no hay que seguir subiendo eso es vale déjate caer esta es seculia que vistas tienes aquí es una buena perspectiva de que somos fugaces en un mundo tan grande desde aquí se ve como la luz baña la tierra siempre en cambio es una lección nuestras marcas pasarán para una pintora no es una perspectiva deprimente no conoces a muchos artistas con fin del canto precisa novedad borré el pasado de la roca y volví a empezar un comienzo pide nuevos colores frescos pigmentos originales Aurea dijo que me ayudarías a destacar en el huerak Aurea actúa de forma extraña pero bebí pintura para pasar una ventisca así que no puedo juzgar haré que destaques si traes los pigmentos que mi obra necesita muy bien a ver donde hay pigmentos esos pigmentos que quieres donde los busco las ales se acumulan en los bordes de géiseres y las termas los cristales en las rocas y riscos vale mira mapa figura de animales mapa pigmentos cuánto cuesta esto no tiene recursos necesito un hueso de cabra vale y aquí una piel de cabra y un hueso de pejón que no tengo y aquí otro hueso de pejón tengo que cazar vale muy bien Aurea dijo que erais amigas pinto lo que siento ahora no como lo sentía antes Aurea lo entendió muchos Banuk no me habrían exiliado si no hubiera obligado a Aratak a cogerme en su huera siempre has sido pintora siempre pinté pero no fui pintora hasta que me expulsaron de Banu arriba las marcas son eternas pintan las mismas líneas los mismos colores una y otra vez de niña aprendí mientras copiaba al crecer la rutina hundió mi corazón los Banuk estábamos como atrapados en un glaciar parecíamos vivos pero no nos movíamos las pinturas rupestres Banuk son impresionantes pero ¿quieres saber qué significan? no es la pregunta correcta pero te responderé son una llamada a las máquinas formas sagradas en la entrada de un caldero o en el metal ¿las máquinas escuchan la llamada? no lo sé otras como las mías llaman a la tribu podrían ser inspiración o profecías y a veces si la pintura habla alto hasta los hombres escuchan muy bien suficiente mostrar veré que te puedo encontrar busca colores vibrantes estallidos de color entre la nieve la roca o el metal solo eso ya compensa pero yo también lo haré muy bien me puedo dejar caer por aquí a ver si vale estupendo bueno pues me voy a acercar a una hoguera y vamos a hacer un guardaete para despedir el capítulo de hoy que no me quiero pasar con la duración mira aquí tenemos una bien baja no no me cuenta como hoguera esa pensé que era una hoguera pero no esta es la hoguera bueno pues nada amigos hemos avanzado un poquito más en la historia además tenemos una arma nueva o sea que genial seguimos el próximo día en Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds esta expansión que ha salido para el juego y que por ahora pues la verdad que pinta bastante bien os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal ¿el Cuelli Largo vive? ¿el Cuelli Largo vive?